¡Guau! ¡Qué día más aburrido! No sé qué hacer. No sé si jugar a Roblox, comprar algo o... ¿Qué es esto? ¿Me ha entrado un virus en el ordenador? ¿En serio? ¡Dani! 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 ¡Hola! ¡Dime! ¿Dónde estás? ¡Sube! ¡Estoy arriba! ¿Me ha entrado un virus en el ordenador? Hay cosas peores. Escucha. ¿Cómo que hay cosas peores? Alguien random en la calle me dio este libro, ¿sí? ¿Cómo que alguien random en la calle te dio este libro? Bueno, léetelo que me estás contando. No, 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 no. Es que el problema es lo que dice. ¿Entendés? O sea, me crucé con alguien en la calle, me dio este libro y me dijeron ¡Es un regalo para vos! Entonces yo dije ¡Ay, qué bueno! ¡Me regalaron un libro! ¡Qué lindo detalle! Pero cuando lo abrí, leí lo que dice y ahora estoy muy ajustada. Vale, para. Ahora me lo cuentas. Pero lo primero de todo, ¿por qué haces estas cosas de desconocidos en la calle? ¿No tienes que hacerlo? ¡Me regalaron un libro! ¡Dije ¡Ay, qué lindo detalle! Pero le escuché lo que dice. Bueno, ven. Siéntate. A ver, dime. ¿Qué dice? Ok. Dice. Una maldición sobre Brookhaven ha caído y ahora serás testigo. Cada vez más realista el mundo verás y nada podrás hacer más que gritar. El cambio ya ha comenzado. Buena suerte. Y está firmado, Dani. ¿Por quién? Por Lina Xe. Pero, Evelyn, ¿por qué haces estas cosas? No puede entender. ¿Esto es una broma? ¿Es una broma o es verdad? Pues no lo sé. Yo no entiendo cómo que el mundo más realista... ¡Para! Esto, esto... Tranquila. ¿Qué? Seguro que es una tontería. Además, ¿por qué te lo has escrito en forma de poema? No lo sé. Pero tenemos que ir a avisarle a los chicos. ¿O no? ¿Vos decís? Sí. Sí, hay que avisarle. Capaz es mentira. Pero ¿y si es verdad? ¿Tienen que saberlo? Pero, párate. Estate tranquila. Vale. Si quieres, vamos a casa de tu hermana y ya está. Y verás que... Seguro que no es nada, ¿sí? Bueno, venga. Vamos. Evelyn. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás empezando a sentir... Evelyn? Dani. ¿Evelyn? ¡Evelyn! 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 ¿Qué pasó, Dani? ¡Evelyn! ¡Mira tus pantalones! ¡Dani! ¿What? ¿Por qué me veo así? No sé. A ver, tengo que decirte una cosa. ¿Qué? ¡Estás fachera, eh! ¡Ay, gracias! Pero... Mira esto. Pero, entonces es verdad. Pero paso como calor. Dani, es verdad entonces, ¿no entiendes? A ver, eso parece, pero no te preocupes. Mira, lo que vamos a hacer simplemente... Ven, te voy a poner un coche. Vamos a buscar a tu hermana y listo, ¿sabes? Ok. Vamos a avisarles. Capaz solo nos afecta... Ay, no me presenté tu coche. Capaz solo nos afecta a nosotros, no lo sé. ¿Vos decís? Pues la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente. Tengo miedo. No te preocupes. A ver, en peores situaciones hemos estado con Lina.exe. Piensa que... ¿Cuántas cosas nos ha llegado a hacer? ¿Dónde se ha ido tu hermana? Ay, ¿se mudó otra vez? Sí, sí, se mudan a cada rato. Ella y el pato. ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? Pregúntales. Bueno, está bien. Es que... Pero... Está bien. Está bien. A ver. Ahí. Ahí. Al fin. Ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Melly! Están bailando. ¡Melly! ¡Eh, pasen! ¡Pato! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Dani? ¿Se cambiaron la ropa? ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Vosotros qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pato! ¡No puede ser! ¡Estás saliendo ojo ya! ¡Pato! ¡Pareces un pato, de verdad! ¡Me estoy convirtiendo en un pato! ¡No puede ser! ¡Sí, capaz! ¡Es lo que siempre quise! A ver, Pato, aclárate. ¿Estás feliz o estás triste? Hay momentos en los que estoy feliz y momentos en los que estoy triste. Pero, pero, para. También tengo... No sé. Bueno, sí lo sé. Evelyn encontró un libro y ese libro decía como que una maldición en Bruja Ivana había caído. Pero no es mi culpa. Evelyn. No es mi culpa. Explícaselo tú. Evelyn. ¿Cómo que una maldición de un libro? No tenés que leer esas cosas. ¿No sabías? Pero es que... ¡Yo se lo dije! ¡Se lo dije! Y encima, ¿sabes qué? Agarró el libro de un desconocido. Es que me lo dieron en la calle. ¿Qué se hace eso? Que me lo habían regalado y que alguien súper buena onda me había dado un libro. Y ahora me acabo de dar cuenta de que no. Diles, diles de quién es el libro. El libro era de Lina Exe. ¿Cómo? ¡Ay! No puede ser. No te la puedo creer. Evelyn, por favor. ¡Ay! ¡Es que la... ¡Pato! 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 ¡Pato se ha muerto! Ah, pensaba que te había muerto. Es todo peor de lo que imaginaba. Es una emoción. Vale, vale, chicos. No pasa nada. Tengo varias preguntas. Lo primero de todo, bueno. Melina, tú también estás fachera. Pato, tú... Gracias. A ti te queremos. Eh, pero me queda bien ese traje. Pato, he dicho que te queremos. Ya. Claro. Pero, Melina. ¿Qué? Estás como muy alta, ¿no? Sí. Creciste un poco. Sí, acreditamos. Desde la última vez que te vi. ¿Por qué estoy tan alta, chicos? Bueno, no sé. Bueno, Melina, no sé. Bueno, tengo que decirles una cosa. ¿Qué? Tengo una idea. Podemos ir a la comisaría a ver si hay alguien y que nos ayude. Me parece bien. Me parece bien. Tenemos que buscar una solución. Vamos. Veníos todos en mi coche. Vamos. Todos terminamos así y si el mundo empieza a cambiar, no me digas eso. Si el mundo empieza a cambiar, no pasa nada. Nosotros estaremos preparados. No sé si vamos a estar preparados, la verdad. Estoy asustada. Pero da igual. Tú tranquilo. Además, el pato está cumpliendo un sueño. Ok. Vale, chicos. Tenemos que ir a la comisaría. Vamos, Rafael. Dale, apuraste. Dale, vas. Bajen. Ay. Bajen. Policía, policía. ¿Qué? Ay. Paren. Me estoy empezando a sentir otra vez raro. Ay. Chicos. No puede ser. ¡Chicos! ¡Chicos! No puede ser. Mi ropa. Sí, María. Mi ropa. Tú estás casi igual. ¡Pato! ¡Ay, el pato! ¡Ay, el pato! ¡Ay, el pato! ¿Qué pasa? Ay, Dios. Esto es horrible. Pero ¿por qué huí de mí? Yo no he hecho nada. No, no es por nada. Estás extremadamente guapo. Ay, gracias. Bueno, pero pato, qué feo estás. Pero ¿cómo que es feo? Si está guapo. Ay, mira, pero si estoy hermoso. Evelyn. Míralo. ¿Te cambiaste la plashera? Evelyn. No me cambié nada. Se me puso así. Ay, no. Evelyn. Yo estoy igual que antes. Tú estás súper facherita, ¿eh? Ay, gracias. Es que se ve que tenía frío y me puso algo de manga larga. Yo lo que creo que a Meli está creciendo cada vez más. Está más alta. Es verdad. Pero a Meli es como que la afecta de forma diferente, si os fijáis. Porque Melina, como que parece que está igual, pero yo cada vez la veo más alta. Sí, sí, es verdad. Ay, no. Melina, ¿y si tú tienes una maldición diferente o algo? Ay, ¿y si me comienzan? ¡Qué grande, no! No, porque su ropa también está cambiando. O sea, que le está pasando lo mismo que a nosotros. Vale. Lo que pasa es que todos estamos yendo en diferentes tiempos, se ve. Es verdad. Chicos, hay que buscar algo, una solución. Pero no sé cuál es la solución. En el libro no dice nada. Esto que... A ver, déjame leer. Dice que el cambio... Nada, Melina. Dice que el cambio ya ha comenzado. Chicos, chicos. Ay. Me empiezo a sentir mal de nuevo. Yo también. Pero esta vez es peor. Otra vez. Es peor. Ay, no. Chicos. ¿Qué pasó? Melina. Esbelín. ¿Qué pasa? Qué linda estás. Pato. Estás haciendo un pollo al espiedo. Chicos, me estoy asado. Pato. 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 Me está apretando. Meli. Pato. Eres un pollasado. Meli, tengo dos preguntas. ¿Qué le pasó a tu cara y por qué estás descalza? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a mi cara? A ver. Melina, tu cara. Ay, no te la puedo creer. Soy el cujo. Ay, chica. Me cuesta moverme. A ver, paren, paren. Pero, 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 miren a nuestro alrededor. Sí, es un idealista. ¡Guau! Miren el pasto. Mirad esto. Chicos. ¡Hala, tú! ¿Qué? Y me puedo columpiar, me puedo columpiar. Pero, paren. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Por qué estás asado de verdad? No tengo ni idea. Meli, el sol. Pero, pero. Chicos, ¿y si no lo comemos, está a punto? ¡No! ¡Eh! ¡Ew! Mirad para Melina. Mirad tu coche, Dani, cómo cambió. Voy, voy, pero es que me interesa más la cara de Melina. Melina, mírame. ¡No te rías de mí! ¡Ay, qué fea, por Dios! ¡Soy fea! Con esa persona me casé. ¡Eh, loco! Venga, yo que se como para navidades. ¡Eh, están golpeando el coche! ¡Cuidado, salen chispas! ¿Cómo que salen chispas? Sí. Bueno, estamos colocando todos en el mismo lugar, pero no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Así? ¡No, pato! ¡Ay, no! Esto es tan realista que puedes perder vida. No me digas. ¡Ay, claro! Atropellado al pato. Pato atropellado. Pato atropellado. ¡Para ver, ya lo de nuevo! ¡Ay, me dio! Me esquiva. Me esquiva, no pude. Chicos, paren. Arrollenme. A ver si pierdo. Pero ponete enfrente, por favor, que no sé conducir. Melina la está palmando. Melina la está palmando, chicos. ¡Aquí! Es verdad, Meli, ¿qué te pasa? La está palmando. Mira tu vida. A ver, atropellala. ¿Aquí? ¡Ay, ay, no! ¡No! ¡El coche! ¡Se prende fuego! ¡Pero paren! ¡Paren! ¡Chico! ¡Me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado, chicos! ¡No, no! ¡Ayudemos a Dani! Chicos, que alguien me ayude. ¡Me he quedado atascado! ¡Ay, Pato, estás bien! Chicos. ¿Qué me pasó? ¡Que alguien me ayude! ¡Que me ha caído atascado! Estoy encomendando el coche a ver si puedo sacarte. Pero no hay forma. Te quedaste ahí. ¡Eveline! ¡Ahora sufre el polmer! ¡Ahí está! ¡Adiós, Dani! ¡No! ¡Eveline! ¡Eveline, todo esto es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¿Pato? ¡Pare! ¿Pato? 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 ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me expliquen? ¿Qué pasó al Pato? Chicos. ¿Pato? ¿Están todos bien? Chicos. ¿Qué pasó al Pato? ¿Melina? ¿Qué? ¿Melina? ¿Qué? ¿Por qué están cambiando? ¿Pero por qué a nosotros no nos ha afectado, Evelyn? ¿Qué cambió? Capaz, capaz es un tiempo para cada persona. O tal vez, ¿vos moriste? Tal vez hay que morir. A ver, ¿cómo hago para...? Sí, yo me morí recién. A tropecione. Vengan, los voy a enrollar. Para, aquí en coche. ¡Ahí está! ¡Eveline! A ver. No, no me hace nada esto a mí. ¡Ah! Evelyn. ¿Qué pasó, Dani? ¿Tía? ¿Dani? ¿Eveline? ¿Dani creciste? Evelyn, ¿tú también? Sí. Chicos. ¿Dónde están los chicos? ¿Terminaron de cambiar? No. ¡Ay, Evelyn! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Alto miedo, Dani. ¿Por qué has tu miedo? Pero tú sí que das miedo, pollo. Pero yo que le voy a dar miedo. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué me va a decir pollo? ¿Por qué no es un mollo? ¿Me cambió todo? Sí. Sí. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me convertí en un pato! ¡Me voy al agua! ¿Cómo que te vas al agua? ¿Se va al agua de verdad? Se va al agua de verdad. ¡A ver, oí! ¡Al aguita! ¿Se va a tirar al agua de verdad? Sí, se va al agua. Bueno, pero tenemos que ver qué más hay acá. A ver. Es una ciudad totalmente distinta. Esto es una locura, ¿eh? Estoy viendo que hay casas. ¿Cómo que hay casas? ¿Dónde? Es que es Daya, arriba de la colina. Melina, esa no será tu casa, ¿verdad? ¿Vení, vení, acompañadme. ¡Vamos! Vení conmigo porque esto... Yo me voy en bicicleta. Es verdad, yo también. ¡No me robes la bicicleta! ¡No me robes! ¡No! ¡No me robes la bicicleta! ¡Ponta, monta! ¡No puedo! Ahí está. Creo que no me puedo subir por aquí. Pueden agarrar un coche. Sí, yo me voy con el coche. ¡Pato! ¡Ay, pero no puedo! ¿Qué no podés? Esta bicicleta está medio pocha, ¿eh? ¿Por qué? Tengo que decir que esta carretera también está pocha. No lo sé. Sí, está todo medio ahí. Sí, 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 sí. ¡Y esto no sube! ¡Ay, que no sube! ¡Que me voy para atrás, Pato! ¡Que me voy para atrás! ¡Mala suerte! ¡Quédate ahí! ¡Eh! ¡Salten, salten! Ahí está. ¡Wow! Esto es demasiado complicado. A ver, Melina. ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salto, salto, salto! Acá está listo. ¿Este de quién es la casa? ¿Y esta casa, tú? ¿Esa es mi casa? Supongo que sí. A ver. ¿Se han revalorizado? Está cerrada. No se puede entrar. ¿No? Pero hay otras. Allá hay más casas. A ver. Miren arriba. Pero, ¿podremos entrar? Espero, ¿no? Yo quiero que sí. Chicos, nos quedamos a fuera de nuestras casas. ¿Qué? Hay que decirle al Pato algo, Melina. ¿Qué? 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 El Pato, al comprenderse en Pato, tiene menos esperanza de vida. ¿En serio? Sí, porque hay más esperanza de que se lo coman, ¿es verdad? No, no, no. Bueno, también eso, pero no era lo que yo quería decir. Miren esto. ¿Qué? ¿Podemos entrar? Miren esta casa. ¿Se puede entrar? Es súper realista. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vaya cocina americana! Cuidado, Pato, que aquí te pueden cocinar. Es verdad. Pato, métete al horno, dale. No puedo. A 250 grados. No, chicos. Es genial esta casa. A ver, arriba. Arriba no hay nada. Es muy buena. Yo quiero esta casa. Canté, Pri. Sí hay cosas. Miren en las habitaciones. ¡Hala! ¡Vaya cama! ¿Cómo no está esto? ¡Hola! Eh, bueno, este brujero en realidad está buenísimo. Me quiero que te la cabra. Pero no tiene baño esta casa, ¿no? No, es verdad, no tiene baño. Es verdad. ¿No voy al baño? Ah, sí, acá, acá, acá. A lo de la cocina. Ay, es verdad. Tampoco tenemos vecinos, así que la verdad es que podríamos ir a hacer nuestras necesidades al bosque. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bueno, chicos, os tengo que decir una cosa. ¿Qué? Creo que esta va a ser la nueva casa del Team y que aquí nos vamos a quedar.